Saludos, yo soy Ivan Was, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con Jackass 3D o simplemente Jackass 3, es una película del 2010, dura 1 hora 35 minutos, está clasificada R y está catalogada como documental, acción y comedia, acción, no sé por qué tiene acción, pero definitivamente si es una comedia, y si te gusta Jackass, por supuesto que la recomiendo, esta película recuerdo por allá en el 2010 vino al cine en Guatemala, no vino la primera película, no vino la segunda película, pero la tercera sí, porque estaba el boom de que empezaron los cines en 3D y entonces Jackass 3D era una película que valía la pena verla porque era una película en 3D, así que ustedes, ¿la vieron en el cine? Yo definitivamente sí la vi en el cine y qué bueno, definitivamente qué bueno que la vi en el cine con todos mis amigos, así que dicho esto, pasamos al spoiler. Esta película empieza un poco diferente y qué bueno que empieza un poco diferente porque empieza con Vives and Bodehead presentando la película que es en 3D y eso está bien bien cool. Y los créditos de inicio que están en super slow-mo con estas profundidades de campo y todo así super 3D y esos colores tan bonitos te ponen en el mood y definitivamente esta película ya se siente como que es una película en HD, es decir, ya la estás viendo una muchísimo mejor calidad. Después vemos la broma de Dame los 5, que es una mano gigante que les pega a los compañeros, es bien cool esto. Después vemos el Jet Ski, que es el póster que yo escogí de la parte de atrás porque como es 3D está saliendo Johnny Knoxville, es la miniatura que vieron en este video. Después vemos el Tree Ball, que es un mate de risa, después vemos el Bungie Boogie, bueno, más o menos. Aquí empieza a ser el Van Marguerra su Rocky, no está tan cool esa broma de Rocky, pero como es en cámara lenta está chistoso y bueno. Después vemos jugando con la bola de abejas, que es una idea bien estúpida, pero bueno, a la vez es chistoso. Después de esto vemos la turbina del Jet, es un segmento súper chistoso, donde vemos a Ryan Dunn sentado, como aparecía en estos la publicidad de Maxwell, genial porque después van ahí caminando, se tiran tomates, se tiran huevos, es una cosa bien chistosa. Luego vemos como este gordo se vuelve un gordo enano, es bien chistoso también. Los patines búfalo, que otra vez usando animales no me gusta, pero Johnny Knoxville lo patean los búfalos. Después de esto vemos la montaña que explota, que es este dude que caga así horriblemente y bueno, ni modo, y lanza el camarógrafo, vomita otra vez. Después vemos una peleita, es este Wee Man que invita a una chica a un bar, llega el novio de esa chica y entonces llega un montón de malos y le empiezan a pegar, llegan unos mini policías y unos mini enfermeros y se llevan a todos. Es una cosa súper chistosa y la gente se queda así como que, what the fuck, ¿qué pasó? Si está vino la policía. ¡Wow! ¿Qué? Es bien chistoso. Después vemos el baño que explota, eso, hay tres segmentos diferentes del baño que explota y son bombas de pintura una mierda. El escape que es la avenida eléctrica, que es, ponen un montón de tasers y los chicos tienen que pasar allí y se electrocutan. ¡Ah! Ha de doler un montón y eso ha de ser horrible. Después vemos el gol, a pobre Preston le tiran una patadona en la cara, yo no sé cómo aguantó. Super Mighty Glue usan este pegamento mágico para pegarse las nalgas en la espalda del papá de Bam, en la barba de Ryan Dunn, es una mierda esto. Después vemos al Bad Grandpa que compra una mini moto y sale volando, esa cosa es bien, bien chistosa. Pontius el Bárbaro, que está de cabeza y un alacrán lo muerde así bien feo. El coctel de sudor, ¡Wow! Ahí las vomita y yo casi vomito cuando miro esto. En el cine no me recuerdo, pero en la vida ahorita que acabo de hacer esta maratón, ¡Uf! Sí, casi vomito. Los Dudesons y el árbol de Navidad, ese segmento es bien chistoso y pues ahí están los Dudesons. Después poniéndole la cola al burro, ¡Uf! Una patada de burro en los huevos. ¡Ay! Creo que nadie quisiera que le pasara eso. Después vemos algo de fútbol americano y a Johnny Neffield lo hacen mierda. Después vemos unos pedos, ¡Fatal! Ese segmento no me gusta. Después vemos al perro, después del perro vemos el helicóptero. Chris Pontius le amarra un helicóptero en el pene y bueno, ya saben cómo va esto. Después tratan de saltar el río Snake, es algo chistosín. No sale tan bien como querían, pero bueno. La manzana en el cuno de Preston, un cerdito se trata de comer esta manzana y le muerde la nalga. Es algo chistoso. Cazando los patos, ellos se tiran volando y con paintball le disparan al que está de pato en ese momento. Son tres personas las que se tiran como pato. Una de ellas re and done. Después vemos al really, really bad grandpa que se está besando en público con su nieta, que obviamente no es su nieta real, pero es bien chistoso esto porque es incómodo y es bien loco. Después vemos a Ram Jam, que son los instrumentos con una cabra. Tratan de tocar instrumentos para que la cabra no los golpee, pero obviamente las cabras les rompen la madre. Después vemos un segmento de golf. Donnie Yoni Knoxville le cae la pelota de golf en el cuello. Qué buena puntería tuvo, pero contra él mismo, qué mala puntería. Después le quitan el diente a Maquihi con un Lamborghini. Después está un segmento donde Bam orina a la gente. Qué feo esto. Después vemos el gorila, que es Chris Pontius. Se disfraza de gorila y hace todo mierda. Y el papá de Bam literalmente se caga. Después del gorila está el hombre invisible, que Johnny Knoxville se pinta para parecer invisible, pero un toro lo hace mierda. Y qué bueno que un toro lo hace mierda, porque qué feo estar chingando a los animales. Después a Bam lo chinga el King Cobra otra vez, y eso está bien cool, porque Bam casi llora siempre cuando ve al King Cobra. Y lo molesta con todas esas serpientes. Después vemos al bate. Aquí está con censura, pero en la película se le cae la censura convenientemente, porque sí, es parte del chiste. Luego vemos en un Bungie Poop Cocktail Supreme, que es el estivo que se mete en este baño público con un montón de caca y se tira de un Bungie extremo. ¡Wow! ¡Qué asco! Definitivamente Jackass 3 tiene otro nivel. Y después de esto ya vemos el final y vemos los créditos que son bien emotivos con la canción de Wizard. Y ellos como niños, que está bien cool. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de VHS de Rural Cinema? Pues ya saben que me gusta Jackass y le voy a dar 5 de 5 VHS. O sea, definitivamente no hay sorpresas aquí. Me gusta que haya sido en 3D, me gusta que le hayan traído el cine a Guatemala, porque en Guatemala no traen las películas que no son exitosas. Pero estaban sedientos de material en 3D en esa época. Y definitivamente que bueno que la fui a ver al cine en el día de estreno, la noche de estreno la fui a ver con mis amigos. Porque esta película duró, creo que la estrenaron un miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Duró 5 días en el cine y la quitaron. Ustedes que están del otro lado de este video, ¿qué opinan de Jackass 3D? Definitivamente a mí me gusta un montón. Es una de mis películas favoritas. Y The Jackass es una película que me gusta un montón porque ya se siente que tienen mejor producción, mejores efectos. La cámara Phantom que es esta en cámara lenta, está bien cool. Cuando tira la bazooka, que no puse un screenshot mejor porque es un dildo viajando a través de Egipto y de todos estos lugares. Hasta que le va a caer en la cara a este dude. Es como súper chistoso. Pero, pues, bueno, entonces me gusta la cámara lenta y todo. Y al final siempre sale el mismo comediante este diciendo que te terminó Jackass. Y qué cool ver los créditos y la música que tiene. Me gusta un montón. Aunque usen country, me gusta también el country que usan. Me gusta el punk, el metal que usan. Las tres películas. Y, bueno, pues así es. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios. Gracias a todos los suscriptores. No olviden darle like si les gustó el video. Comentar si quieren recomendarme alguna película. Si no se han suscrito a Radio Cinema, ¿qué están esperando? Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo Radio Cinema.